muy buenas tardes seguidores del periódico la opinión estoy en este momento en el hospital de la comunidad donde están en espera de que arriben ambulancias con tres personas lesionadas en un accidente automovilístico suscitado en la comunidad de pottero del llano entre un taxi de este municipio cerro azul con una camioneta como pueden ver en las imágenes en este momento está llegando la ambulancia del grupo sirena donde está en una persona lesionada a este como podemos ver seguidores del periódico la opinión en las imágenes en este momento la ambulancia del grupo sirena transporta una persona lesionada al área de urgencia de este hospital de la comunidad del municipio cerro azul luego de un accidente suscitado en la localidad de pottero del llano municipio de álamo entre un taxi de este municipio cerro azul con una camioneta en el hospital de nosotros y es todo lo que conOU en el psíquico cerro azul con una una de las imágenes de los pasos que nos han venido sembranos atentos y los pasos que nos han hecho municipio de Cerro Azul, chocó con una camioneta en la carretera federal Tuxpan Tampico. Estamos esperando arriba de otra ambulancia donde hay otras dos personas lesionadas en este percance suscitado durante hace unos minutos en la carretera federal Tuxpan Tampico. En este momento se viene arribando una ambulancia de Cruz Roja de aquí del municipio de Cerro Azul, donde hay personas lesionadas en un accidente suscitado en la localidad de Potrero del Llano. Como pueden ver en las imágenes de la guitarra periódica de la opinión, en este momento está ingresando una persona lesionada del sexo femenino al área de urgencia del hospital de la comunidad, quien viajaba recientemente en un taxi de este municipio de Cerro Azul, que se accidentó en la comunidad de Potrero del Llano, pertenecente al municipio de Álamo, hace unos minutos, en un choque que dejó a otras personas lesionadas, así como daño de materiales. Eso es lo que está sucediendo actualmente, estamos transmitiendo desde el hospital de la comunidad de Cerro Azul, donde ingresó una persona lesionada por un accidente automovilístico. Gracias por ver el video.